el rey y yo estamos aquí reunidos para desearles un feliz año me llena de orgullo y satisfacción compartir este momento con todos ustedes, pero pero, pero, pero como, pero o sea pero bueno, si es que en realidad yo no quiero ser reina no quiero ser reina quiero ser la que te siente entre sus piernas la que entre tus brazos toca las estrellas la que con pesarte puede ser feliz no quiero ser reina quiero ser la que te anuda con sus piernas la que entre sus labios hace que te pierdas la que vive para hacerte sonreír